Eunice estudió piano durante años con la señorita Maisie. Uno de sus compositores favoritos era Bach. Como Bach, Eunice tenía la cabeza llena de ideas y de melodías que volaban y se cruzaban unas con otras, haciendo grandes ovillos. Como Bach, Eunice las ordenaba y hacía que convivieran en su piano, sacándolas del caos para convertirlas en una armonía de frases, colores, conversaciones y contrastes. Eunice quería ser la primera concertista negra del país. La señorita Maisie le ayudó a organizar pequeños conciertos en los pueblos cercanos. Quien le veía tocar quedaba sorprendido de su habilidad y su pasión. Así, consiguieron hacer una pequeña hucha para que Eunice siguiera estudiando en Nueva York. Eunice quedó maravillada por Nueva York, su sonido, sus olores. Pero la pequeña hucha se quedó demasiado pequeña para una ciudad tan grande. Toda la familia se mudó entonces a Filadelfia. Allí estaba el Instituto Curtis, uno de los mejores para estudiar piano, y además tenían una beca que podría ayudarle. Eunice hizo una audición magnífica. Pero no le dieron la beca. No tenía dinero para estudiar. Su familia no encontraba trabajo en la ciudad. Eunice se fue a Atlantic City a tocar en locales nocturnos. Vestida de lentejuelas, con baja en la cabeza, olor a alcohol y tabaco, el sonido constante de las tragaperras. Eunice se encontró tocando la música de moda del momento. Ya el segundo día, el dueño del local cuando tocaba le dijo, si quieres trabajar aquí, tienes que cantar también. Eunice no había cantado hasta entonces, pero se lanzó. Necesitaba el trabajo. Necesitaba el dinero. Después de años tocando música de iglesia y música clásica, se encontraba tocando y cantando lo que su madre decía que era la música del diablo, de doce de la noche hasta que salía el sol. Sabía que a su madre no le parecería bien. Eunice Weimon no podía tocar en esos bares. Así que empezó a usar otro nombre. Su nombre artístico. Nina Simone. Ella no quería eso, pero resultó que se le daba bien. Llevó su pasión por la música y su técnica con el piano a un bar de mala muerte y empezó a brillar. Improvisaba, se emocionaba, hacía que su actuación al piano fuera una catarsis para quien estuviera escuchando. Poco tiempo después, estaba ya tocando en pequeños festivales, mientras decía, pero ¿qué hago yo aquí? Estás aquí porque este es tu sitio, delante de un piano y delante de tu público. Se casó con un hombre y amó a una mujer. Lorraine. Cariño, a mi chico no le importan los espectáculos. Y ni siquiera le importa la ropa. Él se preocupa por mí. A mi chico no le importan los coches o las carreras. A mi chico no le importan los sitios de moda. Él se preocupa por mí. Se casó con un hombre. Un policía que dejó el trabajo para convertirse en su agente y buscarle festivales para tocar. En muy poco tiempo, estaba tocando por todo el país. Empezó a sonar en las radios, a grabar sus discos. En muy poco tiempo, sus sueños se empezaban a cumplir. Siempre había querido tocar en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más importante de Nueva York. Quería haber tocado Bach o Chopin, acompañada por la orquesta. No pudo tocar Bach, pero sí tocó sus temas propios en un Carnegie lleno hasta arriba. Nina decía, jazz es un término de los blancos para definir la música negra. Yo hago música clásica negra. Acompañamiento mínimo con su piano. Silencios, susurros, gritos, alegrías y lamentos. Rápidamente, casi sin saber cómo, se había convertido en una estrella. La gente la admiraba. Salía en televisión, vendía discos. Tuvo una hija. Compró una casa grande con jardín. Trabajaba sin parar. Su marido le buscaba más y más conciertos para que la gente la siguiera admirando, saliera en televisión y vendiera discos. Tras varios años y miles de conciertos, Eunice, Nina, empezó a quedarse sin fuerzas. Pero su marido le buscaba más y más trabajo para que la gente la siguiera admirando, saliera en televisión y vendiera discos. Tenía una hija, la que no veía casi nunca. Tenía una casa grande con jardín, en la que no estaba nunca. Y tan rápida como fue la subida, fue la caída. Agotada. Con depresión, con sus emociones descontroladas. Con un marido agresivo que la llegó a atar y violar. Eunice, Nina, decía, el talento no es una bendición, sino una carga. Eunice, Nina, aprendió lo que era el éxito. Aprendió también lo que era la soledad.